Aquí está, aquí está, aquí está Ande Ahí va otro, ahí va otro, desegancho otro No gordo, no gordo No, no Mira, manito Siento que pare Ocho, brinca la mía Otro Manito, no estés travieso, pero... ¿Y de quién es esa? Bueno, yo creo que ya estamos Abrazame Abrazame Abrazame, muy fuerte amor Orale Cocho Se fue Orly Se fue Bueno, uno Está mejor Ah, pues de nada, acá Prendela Orly Prendela Orly No, está prendida ¿De quién es ese? ¿Qué? ¿Otro? Bajale Cocho Bajale Cocho Cuéntenle acá, donde hermanito andaba nadando No, se va a ir a caer 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 ¿Qué? Catan Catan Eh, saqué tu Vuelveme porque me van a correr las dos líneas No, no, hay una línea Es de Orly Oh, no, ese está grande Está grande Sácalo, sácalo Sácalo Sácalo, sácalo Es de Orly Ah, huevo, está un barazo si se zapan El otro, ¿quién es el otro? No, ya no Esta es tuya, esta es tuya Oh, Cocho, ese está grande Cocho, pelealo, pelealo, pelealo No digas No digas Eh Jajaja Jajaja El lodo, güey Uh Enojado, carga la carga Oh Oh, my God Espérate, espérate Espérate ¿Quieres que me la pone? No, 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 viene el coche Como que ya lo vas a matar Pero no, no, no ¿Se empieza a caer el cerito? Cocho, levanta la tensa ¡Catan time! En el secret spot Ya nos ganó este chavo Ya nos ganó este chavo No digas Ay, amor, amor, amor ¿Qué, güey? Jajaja 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 Aguete Ay, perdón, perdón, perdón Jajaja 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 Nueva técnica Nueva técnica, nueva técnica Nueva técnica Para, vemos ya, agáchalo Va a estar huendo No, mira la luz Agáchalo, bravo Ya tenía que no fuera armoniado, hombre No, hombre ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cacho! ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¡Qué onda, güey! ¡Qué onda, güey! ¡Son 65.000, güey! ¡Esperame! 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 ¡Levanta, levanta, cacho! ¡No! ¡No le tengo en su garra, güey! ¡Una, dos, tres! ¡No te ríes, güey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Tómale una foto, güey! ¡Mira, lo está tirado! ¡Aquí está la evidencia! ¡La evidencia de la batalla! ¡La evidencia, güey! ¡La evidencia de la batalla! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué miedo! ¡Oh, es muy coche, eh! ¡Sí! ¡Es un Fasif! ¡Fasif! ¡O una 65! ¿De esta? ¡Sí! ¡Ya tú! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh!